Bienvenidos un día más a mi canal, hoy estoy a Goods and Glory y tengo curiosidad para probar este mapa de aquí no se como voy a estar, así que vamos a probarlo y hace tiempo que no he jugado por cierto y me apetece vale, cual seleccionamos tenemos este que no se me da bien, tenemos estos tenemos la familia, mira la familia, me apetece con ellos aunque a lo mejor este mapa para ellos va a ser que no vale, hay que ir por aquí si o si tenemos que bajar por aquí, me están disparando, me están tirando de todo vale, no se si te han cogido el coche o que, pero esto no va a salir bien no, ni más si me lo matan si, si, claro, claro, ya muérete vale, pues vamos de nuevo vale, ya, ya, ya vamos de nuevo, a ver si no muero voy a intentar darme aire porque me están tirando cosas madre mía, corre, 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 sin caerte que encima están los pinchos ahí no, 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 que me van a nadar me van a nadar no, no me han dado vale, ya tenemos que subir, en serio con el coche no, esto es imposible no, 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 no no, tenemos cogido o el quad o otra cosa, pero con el coche no subimos estamos tontos voy a intentarlo pero se me queda ahí o sea, no se como lo veis vosotros pero yo lo veo que esté muy triste se me queda ahí, en serio a ver, a ver, a ver no, no, no sube encima me pega joder vale, pues vamos a a empezar de nuevo pero, vamos a probar con este no sé no sé qué va a pasar pero a lo mejor huele seguramente, seguro madre mía, madre mía no sé cómo lo han dado corre, corre, corre en serio se buquea el mapa así mira, no lo voy a quitar porque me parece gracioso en fin y aparecemos aquí pues nada, ahora hay que subir por aquí no, no tengo que coger el impulso carrerilla voy a decir tengo que coger el impulso el mejor va a ser de la bicicleta eso es más que obvio pero claro es que no voy a aguantar en fin vale, a ver no, no, no que te raja la pierna que te raja la pierna que te raja la pierna vale, a ver no, 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 así no, así no que máquina, que máquina vamos a ver que llevamos casi un minuto ya para pasarnos esto vale, ahora no tiene nada vale el coche no ha funcionado el cual tampoco así que vamos a coger al padre y al niño y vamos a probar a subir con ellos porque es que ya no me quedan más soluciones vale con ellos vale, ahora ya es cosa de destreza mía lo cual no tengo vamos a dar la vuelta por aquí están lanzando cosas y ahora vamos a intentar subir vale, 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 nuestro, nuestro, nuestro nuestro, nuestro, nuestro sube, madre mía no, tío, no, 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 no a ver si reparecemos aparecemos ahí o no perfecto no, no es trompa, eh no es trompa esto está complicado así que hay que hacer eso ala, ala, ala y aguanta y sigue con vida no, 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 no no, ya me lo han matado y todo o sea, me lo han matado vale, vamos a hacer vale, mira, perfecto lo tenemos ya puesto vale sube, 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 sube y ahora LOL ¿en serio? claro, si es que salen de ahí madre mía vale, vamos a otro intento corre, muévete vale, hostia corre vale, perfecto y pinchos también pinchos aquí y minas madre mía si es que la había visto la había visto, loco toma ya ¿y esto? lol pero, eh aquí se han rayado un poquito, ¿no? con el mapa y la cabeza casi le hace un tupé ala, eso ya no, no hay arreglo para eso no hay arreglo vale, vamos a ir corriendo lol, ¿y eso qué ha sido? ah una de las minas no, seguro que ha sido una mina que había ahí mira, esta es la mina ahí yo no la había visto corre, 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 corre no, tío no, no, no vamos de nuevo vamos de nuevo vamos de nuevo sin pillar la mina por favor sin pillar nada no, no he cogido en fin vale, me ha salido pero no he cogido en la de atrás vale, ahora sí lo pillamos y... vale, perfecto no, 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 no no, no, no este nivel está agafado y... lol venga ¿qué más podía pasar? no sé un tsunami por aquí mira, que me llevo otra bola toma si es que... eh... da fin en fin vamos a ver lol no, si es que... vale, casi me da la bola corre, sube que te voy a disparar otra vez vale me he quedado sin hijo y me voy a quedar sin padre jeje me he quedado sin padre en fin vale lol pues vale lol no, si nos sacaran del mapa y todo aún corre sube, sube, sube porque... nos quedamos sin... sin cabeza ahí va ahí va ahí va y encima lleno de minas y de todo un poco vale ahora en fin eres imparable sí esto de nuevo si le vamos un pedazo de récord interesante vale estaba buscando otro mapa es que acabo de jugar uno y me ha salido fatal porque el mapa estaba... bueno, estaba chungo voy a decir era un mapa troll pero troll troll con ganas así que vamos a probar este vale y vamos a ver que sale de este mapa vale, vamos a probar con este no sé, no sé, no sé no sé, no sé no sé ya me está dando miedo esto no, 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 no vale, me como el árbol y muero y mi gata no sé qué está haciendo porque está encima de la silla y al final se va a caer ella sola pobrecita tiene el acostumbre subirse encima de la silla pero encima de la silla me refiero lo que es el respaldo arriba pues ahí se sube vale, voy a pasar por aquí así sin más que aún me voy a comer eso vale, hay que ir por aquí pero, pero frena, frena frena, frena frena vale, vamos a ver no sé no sé lo que va a pasar no tengo ni idea no, me lo he comido me lo he comido no, no, no me lo he comido que tonto o sea, la he metido una hostia en la cabeza que flipas, eh o sea, la puta hostia que la he metido otra vez por aquí en serio pues nada lo loco venga, ya está frenamos y vamos a ver hasta donde llegamos seguramente me lo voy a comer así con patatas no no ahora paso perfecto paso no vale, si he pasado yo pensaba que no, eh digo, ya está me lo como fijo vale no sé qué habrá por aquí vale sube, sube, sube sube aquí no sales vale, y ahora qué como que la meta está eh la meta está ahí o sea vale, ponen que la meta está allí yo creo que habrá que ir por aquí no sé lo que hay abajo, vale no lo sé he hecho un corte más que nada porque me había quedado enganchado en el escalón y porque la gata no para hacerla loca por la habitación así que bueno, vamos a tirarnos no sé lo que hay LOL listo eh mmm vale no sé o sea como que nos quedamos así ah, pelotas que caen vale, vamos a volver a subir otra vez por aquí pues no sé yo me tiro así y que sea lo que es que no puede ser es que así no puede ser tío, es muy raro vale, es verdad que este tenía esto vale, vale, vale a ver sí, bueno, tampoco sirve de mucho a ver vamos a probar una cosa no sirve de mucho tío vale, vale vale, vale vale, entonces ahora podemos ir entre las pelotas estas LOL LOL con cuidado que se me muere ahí va que faltaba eso LOL NO vale o sea mmm venga, vale no estaba en el mapa pero ha sido muy, no sé un poquito raro vamos a probar otro vale, vamos con otro mapa que no se mmm como va a estar me parece un poco raro esto LOL 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 jajaja a ver, vamos de nuevo , anda vale vale se trata de correr ya esta, de correr pero de que no se me muera All día low ¡Lol! ¡Es ácido! Vale, ya lo he pillado. Entonces... Se trata de... No chocarte... Mmm... A ver... Vamos a ver... Porque... ¡Vale! 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 ¡No! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Ya ha muerto! ¡Este es muy tral! Es un mapa nuevo, por cierto. He puesto mapas nuevos. Me ha salido esto. ¿En serio, tío? O sea... ¿Cómo es posible? Que sí, que está chumbísimo. Vale, pero... Vale, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡No! 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 ¡Llegas! 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 ¡Mira! ¡Que llegabas, tío! Venga, a ver... La última. ¿Qué va? ¡Lol! 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 ¿En serio? Tío, me tendría que comer todo eso. ¿Pero por qué? Vale, ¿por aquí? Vale, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Venga, va. Llego. 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 No, no llego. O sea... Esto es muy troll, eh. Voy a hacer un último intento, pero esto es muy... Muy... ¡Lol! Eso es imposible. O sea... Directamente imposible. No puede ser, tío. Y la pelota ahí dando por saco. Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora saldrá el coche que me da... Pero... No, no llegamos, tío. O sea... Sí, 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 sí. Mira, 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 mira. Me lo he pasado, ¿no? Se cuenta como tal, ¿no? En fin... En fin... En principio... A ver, vamos. Vamos, 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 vamos. Uh... No, 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 tío, tío, tío. No. Vale, sí, sí. Ahora sí. He atropellado a ese, pero me lo he pasado. Parecía difícil, sí, sí. Difícil, cabrón. En fin... En fin... Vale, pues hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, como siempre os digo. Dejar un like. ¿Qué manera de ponerse en modo pantalla? ¿En serio? Vale, pues como iba diciendo. Espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Si es así, pues como siempre os digo. Dejar un like. Compartir. Si no estáis suscritos, suscribiros. Para estar atento en mi canal. Y así apoyarme. Y... Nos volvemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Ya... Cuidarse. ¡Papá! ¡Which te ha gustado! ¡Vamos! ¡Apá! T gasto. ¡Josiltrar! ¡Que te ha gustado! Y finalmente Hungar a la voz... ¡Vamos! ¿Apá! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!